Este jueves estudiantes del Instituto Edi Alonso de nuestro municipio demostraron sus habilidades a través del concurso de canto en inglés, en donde la participación de los estudiantes fue masiva, primero a nivel de sección y luego en representación de cada año. Los estudiantes expresaron que a través de este certamen demuestran su talento por la música y las ganas de seguir aprendiendo esta lengua extranjera. Como podemos ver, verdad, nuestro lema Let's Learn By Singing, que su significado es aprendamos cantando. Esto siempre nosotros lo hacemos anual, porque también al igual que el concurso de español de matemática, también tenemos el festival de inglés. Primero lo organizamos por las secciones, se seleccionan ganadores y esos ganadores son los que, verdad, sale uno nada más, que sería de ambos turnos, de la tarde y la mañana, y ese es el que nos va a representar a nivel municipal. Como podemos ver, verdad, tenemos nuestro jurado, ellas son compañeras del Cuerpo de Paz, siempre tenemos ese apoyo, le agradecemos mucho. Qué mejor que una persona que es de su lengua, de su idioma, pueda, verdad, ser un jurado para deliberar bien ese resultado final. Las ganadoras se representarán al centro a nivel municipal. Cabe señalar que otros colegios públicos también se unen a este certamen para seleccionar al mejor grupo o solista en cantar una música en inglés. Bueno, nos sentimos muy contentas, porque esto es bonito para que los estudiantes desenvuelvan su don. Y bueno, también nos gusta cantar, entonces nos hace sentir bien haber podido ganar el primer lugar. Ay, los invito a todos que puedan, que se animen a participar y que no tengan miedo, que dejen soltar su talento, porque así demuestran lo que son, aparte de mejorar cada día en lo que es hablar en público, desenvolverse y que eso les va a ayudar mucho en adelante. En 2016 el Colegio San Luis representó al municipio a nivel departamental. Con imágenes de Elton Sánchez, para siempre 19 les informó Silonen Palacios.